...buenas noches, aquí comienza un miércoles más... ...en esta su casa, Biosfera Televisión, su programa... ...Vorcan Motor... ...y para el día de hoy, ahí van nuestros sumarios... ...después de las subidas de Pataga y San Bartolomé... ...Miguel Cabral se garantiza el título en montaña... ...con cuatro victorias de cinco posibles... ...el equipo de Volcan Motor también se trasladó a Fuerteventura... ...a cubrir el vigésimo segundo Rally de Antigua... ...donde la victoria fue para el equipo formado por Nolito García... ...y Jesús Válido Sánchez... ...a bordo de Mitsubishi Lancer Evo 9... ...estrenándose en el primer lugar del podio. Bueno, ya después de ver nuestro sumario... ...vamos ahora a lo que fue la jornada del fin de semana... ...donde había una doble subida... ...y vamos a empezar por las imágenes de la subida a Pataga. ... ¡Suscríbete al canal! 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 el Kia Sport, vehículo 28 para Roberto Santos Collado, Toyota Corolla, con su mejor tiempo de 334.736, vehículo 29 el inagotable Manuela Costa Garbero con el Toyota MR2, su mejor pasada de 331.973, vehículo número 30 de Javier Castro Jiménez, Renault Clio, mejor pasada de 334.88, ahí tenemos a Juan Betán Corolla, que era el Toyota Corolla, que se hacía con ese tercer puesto, y su tiempo mejor de 325.354, todavía estos poquitos quedan los suyos. Vehículo 32, Javier Ramírez Morales, Renault Twingo, que hacía su mejor tiempo de 3.31.075. Vehículo 33, el lanzaroteño David Tenorio, que con el golpe nada más en la primera pasada pudo hacer tiempo con un 3.25.441, terminando cuarto de la General. Vehículo 34, Santiago García Cabrera con el López Lascona, su mejor tiempo de 3.31.112. Vehículo 35 de Jesús María Lémez Espinoza con el Renault Megane Coupé, adquirido hace poco, y con su mejor tiempo de 3.29.295. Vehículo 36 de Iván Alemán Hernández con el Renault Clio Sport, que hacía su segundo puesto, les había victoria con un tiempo de 3.24.812. Dentro también, hacía del trofeo BP de promoción. Vehículo 37, el hizo de Santana, Santana con el Honda Civic, que tenía problemas en esta manga, y por lo tanto no pudo acabarla. Vehículo 38 para su hermano Alecí Santana, con el Renault 5 GT Turbo, que se colocaba séptimo de la General, con un tiempo de 3.27.617. Vehículo 39 de Néstor Santana Sánchez con el Renault Clio Sport, se colocaba sexto, con un tiempo de 3.26.499. La gente del trofeo BP de promoción, pues que se estaban subiendo las barbas, se colocaban en los primeros puestos de cabeza. Vehículo 40, de modesto Martín García con el Toyota Corolla, se colocaba octavo de la General, con 3.28.816. Vehículo 40, de modesto Martín García con el Renault Clio Sport, Cristino José María Ascensio Gil, con el Mitsubishi Lancer Evo 7, que el hombre en esta primera, hacía su mejor tiempo, quedando quinto en la General, con un tiempo de 3.25.492. Aquí tenemos al hombre que ganaba la subida de Fataga, Miguel Cabral López, con el vehículo 42 Mitsubishi Lancer Evo 6, quedaba primero, con un registro de 3.15.077. Bonita cruzada, que los espectadores agradecen bastante. Llevo a goma de cuarto uso, por lo tanto la crisis no estaba por mucho, intentaba hacer todo lo posible, tanto en esta subida, como en la de San Bartolomé. En barqueta, pues Julián Falcón, Jesús Falcón, con la Silvercar S2, vehículo 43, es la única barqueta que había en la rampa de tanto de San Bartolomé como de Fataga, donde tenía que luchar contra el crono, contra sí mismo, y por lo tanto le faltaba un poco de aliciente para llevarlo lo más rápido posible, pero así todo dio un buen espectáculo, en este caso en Fataga. Después de estas bonitas imágenes, nos vamos al interior del Renault Megane de José María Leme, de la subida Fataga que tan cordialmente nos ha cedido, para que ustedes vean lo que sucede de dentro del coche. La subida fataga que tan cordialmente nos ha cedido, la subida fataga que tan cordialmente nos ha cedido, que tan cordialmente nos ha cedido. Amén. 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 Amén.